... y te salgo en el pecho que somos los que te llamaron para que no me entiendes su cara a la luna de susurrar mi nombre de acariciar el alma y si a volver un día en que nos conocimos sientes algo en el pecho y si es que hoy le voy a partir de manejarme de tu amor tendremos una realidad por ese lleno que llegan en mi corazón y tú te rosa pero con ella moriré no, no, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué por Dios! ¡Ay, qué por Dios! ¡Ay, qué por Dios! ¡Ay, qué por Dios! ¡Ay, qué por Dios!